Bienvenidos, en este video vamos a ver actores argentinos que murieron a causa de enfermedades. Pero dale, entra. Pero che, nunca te has tenido un hotel de alcalamiento. Vamos, niño. Ay, qué bruto sos, eh. Bueno, no cabandera. Buenas, ¿tiene habitación? ¿Qué? Sí, tiene habitación. ¿Qué qué? ¡Salí de ahí adentro, sordo! Jorge Porcel nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1936. Sus comienzos artísticos fueron en radio, en el programa La Revista Dislocada. Allí trabajó con grandes personalidades como Carlitos Balá, Nelly Beltrán y Raúl Rossi, entre otras. A principios de los 60, debuta en cine en la película Disloque en Mar del Plata. En 1964, realiza su primer protagónico en el filme El Gordo Villanueva. Antes de que termine aquella década, trabajó en algunas películas más y participó en varios programas de TV como Operación Jaja, Los Sueños del Gordo Porcel o El Botón. Si bien por ese entonces ya era un actor conocido en el medio, su consolidación a nivel nacional e internacional llegó en los 70 junto al capocómico Alberto Olmedo. El dúo se convirtió en uno de los más recordados de la televisión y del cine argentino. Juntos realizaron películas como Los Caballeros de la Cama Redonda, Los Doctores Las Prefieren Desnudas, Hay Que Romper la Rutina y Encuentros Muy Cercanos Con Señoras de Cualquier Tipo, entre otras. En los 80 continuaron los éxitos en la pantalla grande. Entre ellos, Los Reyes del Sablazo, Sálvese Quien Pueda, Los Colimbas Se Divierten y Los Colimbas Al Ataque. Jorge además era un amante de la música. Es por eso que en aquellos tiempos grabó el disco de boleros Puro Corazón. En 1988 el negro Olmedo muere y Porcel, abatido por la tragedia de su amigo, comienza a replantearse toda su vida. Renegó del pasado que lo había convertido en astro y se refugió en la iglesia protestante. Primero en Buenos Aires y después en Miami donde se radicó a principios de los 90. Su hijo Jorge Porcel Jr., a quien prácticamente lo negaba, no se lo llevó con él. Pero hasta que el menor cumplió la mayoría de edad, le pasó 2.500 dólares por mes y le regaló dos casas. El capocómico, junto a su mujer Olga y su hija adoptiva de 10 años, comenzó una nueva vida en los Estados Unidos. Trabajó en la cadena Telemundo donde hizo el programa A la cama con Porcel. En 1993 el capocómico se da el gusto de trabajar en Hollywood con Al Pacino. Esto fue en el filme Carlitos Way. Luego de esto comenzó a tener serios problemas de salud debido a su sobrepeso. La diabetes y el mal de Parkinson truncaron otros proyectos que tenía como actor en los Estados Unidos. Ser parte de la película Evita protagonizada por Madonna o coprotagonizar una comedia con Eddie Murphy. A medida que pasaba el tiempo, su salud se iba deteriorando cada vez más. Tenía problemas respiratorios, de columna y un cuadro grave de apendicitis. Llegó a pesar 250 kilos y sus últimos años los permaneció en una silla de ruedas. Jorge Porcel murió el 16 de mayo de 2006 por un paro cardiorespiratorio en un hospital de Miami. El actor había sido sometido a una operación de vesícula que en principio no era de mayor riesgo. Sin embargo, su sobrepeso y su enfermedad de Parkinson complicaron su cuadro y días después de la intervención lo llevaron a sufrir el paro cardiorespiratorio. Sus restos fueron velados en los Estados Unidos y luego fueron trasladados a la Argentina para ubicarlos en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Jorge Porcel fue uno de los personajes más importantes que tuvo nuestro país. Durante casi tres décadas se convirtió en un símbolo del humor que marcó toda una era en Argentina. Su entrañable dupla con Olmedo hizo llorar de risa a toda una generación. Yo sé reír a todo el mundo y a mí no me hacía reír nadie. Le voy a decir a Ute y a toda esta gente maravillosa que me está reescuchando. Me anoté en un rally para correr una carrera y valga la redundancia. Realmente voy a recalar las rutas de mi país. ¿Cuál será su copiloto? Recalme. Mario Zapag nació en Villa Urquiza el 25 de mayo de 1935. Su primer trabajo lo hizo en radio y luego en la versión televisiva de la revista Dislocada con Jorge Porcel. Allí permaneció durante tres años y en 1960 formó parte del programa Telecómicos. En 1963 debuta en cine en la película Canuto Cañete Conscripto del Siete, protagonizada por Carlitos Balá. Luego de eso trabajó junto a Narciso Ibáñez Menta en la serie televisiva de terror El hombre que volvió de la muerte. En 1968 lo convocan para formar parte de Sábados Circulares conducido por Pipo Mancera. En este ciclo permaneció durante cuatro años realizando un noticiero en el que imitaba a Sergio Villarruel. En 1969 comenzó a relacionarse laboralmente con Enrique Carreras. Bajo su dirección trabajó en las películas Somos novios, Vamos a soñar por el amor y Aquellos años locos, entre otras. Más adelante intervino en los ciclos televisivos Operación Jajá y Polémica en el Bar, de los hermanos Sofovich. En los 80 fue censurado por la dictadura militar tras realizar una parodia del escritor Jorge Luis Borges. Más allá de eso continuó destacándose en cine y en teatro, pero su consagración absoluta llegaría en 1984 en Las Mil y Una de Zapag, donde caracterizó personalidades como Roberto Galán, Raúl Alfonsín, Tita Merelo y César Luis Menotti. El programa tuvo un enorme éxito, llegando a medir 40 puntos de rating. Además por aquellos tiempos, acompañó a Alberto Olmedo y Jorge Porcel en las películas Los Reyes del Sablazo, Sálvese Quien Pueda y Mirame la Palomita. Su último trabajo en la pantalla grande fue en 2001, En Nada por Perder. En 2010 participó en la obra Primera Dama se Busca, en el Teatro Tronador de Mar del Plata. Sin embargo, no pudo terminar esa temporada porque debió ser internado por una arritmia cardíaca. Mario Zapag murió el 14 de abril de 2012 por una insuficiencia cardíaca. A comienzos de aquel año, el actor comenzó a padecer un cuadro grave de neumonía y una enfermedad cardíaca que deterioraron notablemente su salud. Los restos del artista fueron despedidos en una casa velatoria de Villacrespo y luego sepultados en el cementerio de La Chacarita. Mario Zapag es considerado como uno de los grandes imitadores que tuvo Argentina y el precursor de muchos de los que vinieron después. Su talento para hacer reír permanece intacto en varias generaciones. Luis Politi nació en Mendoza el 8 de abril de 1933. Desde muy joven demostró tener una marcada vocación por el arte. Mientras realizaba sus estudios secundarios, ingresó en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí tomó clases de piano, trompeta y contrabajo. Fue justamente el director de aquella escuela quien lo incentivó para que incursionara en el campo de la actuación. De esta manera comenzó a trabajar en radionovelas, actuó en circos y en obras de títeres y marionetas. Luego de eso estudió teatro e ingresó a la Escuela de Arte Dramático en Cuyo. A partir de ese momento trabajó en televisión, en teatro y más adelante en cine. Su primera participación en TV fue en Las Tres Caras de Malvina. En 1968 actuó en Yo compro a esta mujer. Ese mismo año debutó en cine en la película Turismo de carretera. Luego trabajó en los filmes Ufa con el sexo, Los traidores, Los siete locos y Boquitas pintadas. En 1975 actuó en la película Los gauchos judíos, obteniendo el premio al mejor actor de ese año por la prensa latina de Nueva York. Las últimas dos películas que filmó en Argentina fueron Tiempos duros para Drácula y No toquen a la nena, ambas del año 1976. Luego de eso Politi fue secuestrado durante 36 horas y torturado psicológicamente por las fuerzas represivas que dominaban el país durante la dictadura. Aparentemente esto se debió por haber personificado en una película al general Alejandro Lanuce. Dos días después de haber sido liberado, decidió exiliarse en México y continuar su carrera actoral allí. Pero finalmente luego de un año se fue a vivir a España. En el país europeo trabajó en varias películas, entre las que se destacan La escopeta nacional, Hierba salvaje, El corazón del bosque y Sus años dorados. Además actuó en TV, en Estudio 1 y Escrito en América. Luis Politi murió el 14 de julio de 1980 a causa de una hepatitis mal curada. El actor permaneció durante dos semanas internado en una clínica de Madrid debido a una grave insuficiencia hepática. Y si bien la causa de la muerte fue la hepatitis, sus allegados consideran que la tristeza de no poder estar en su país de origen influyó mucho en su partida. Luis era el padre de Andrea Politi, reconocida actriz y conductora argentina. Es muy feo tener un ser querido que vos no podés, como que parecía que estaba atrás de una cortina negra, como que no llegabas a tenerlo ni alcanzarlo y lo sentías que estabas sufriendo y que no podías hacer nada y como hija menos. Gracias. 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 Gracias.